Hola, ¿qué tal amigos y amigas estudiantes? ¿Cómo estáis? Yo soy Reyes y esto es Spanish for Spain, probablemente el mejor canal para aprender español en YouTube. Bueno, esta semana vamos a ver... El otro día una persona en una red social me preguntaba, quiero aprender español, quiero aprender español, ¿no? Y a veces algunos alumnos, unas personas me hacen esta pregunta como si yo tuviera una llave mágica. Te doy esta llave, tú abres la puerta, entras y hablas español. Por arte de magia. O se piensan que les voy a dar una poción mágica, un brebaje, ¿sí? Se piensan que estoy ahí en mi estudio preparando un poquito de Cervantes, unos pelos de bigote de Camilo José Cela, y de repente les doy un brebaje, una poción mágica que va a hacer que hablen español, no. A veces hay personas que piensan que se puede aprender español así, de la nada, ¡pumf! ¡de un plumazo! No señor, no señor, hay que tener paciencia y hay que practicar. En términos, en términos de aprender una lengua extranjera, tenemos que escuchar mucho. Esto es fundamental, esto es fundamental. Escuchadme bien, sí, sí, en términos de aprender una lengua extranjera, tenemos que escuchar mucho español al principio. ¿Sí? ¿Lo habéis oído o lo repito? Lo repito, una vez más, en términos de aprender una lengua extranjera, debemos escuchar mucho, esa lengua extranjera, en este caso español, debemos escuchar mucho al principio. Todo tiene su etapa, todo tiene su proceso, hay que ir quemando etapas, pasito a pasito. En cuanto a aprender una lengua extranjera, no podemos aprenderla en un par de meses, esto es una quimera, por no decir un disparate. En cuanto aprender una lengua extranjera se refiere, tenemos que hacerlo paso a paso, quemando etapas. Primero, nos familiarizamos con un vocabulario más básico, aprendemos tiempos verbales muy usados, muy utilizados, por los nativos, que se escuchan más cuando aprendemos español y poco a poco vamos avanzando, vamos avanzando en nuestra comprensión, en nuestra expresión, ¿sí? Tenemos más vocabulario que usar. En cuanto a aprender una lengua extranjera, es importante tener paciencia, escuchar e ir poco a poco. Con respecto al español, que es la lengua que estáis aprendiendo, con respecto al español, yo os animaría, primero, a aprender vocabulario, vocabulario básico. Importante los verbos, los verbos son muy importantes en español. También, con respecto al español, pues creo que es importante que aprendáis el presente. El presente es el primer tiempo que se empieza a aprender y yo os recomiendo que empecéis a conocer las conjugaciones, las conjugaciones regulares al principio e irregulares después, ¿vale?, con respecto a aprender español. Primero aprendemos las conjugaciones regulares y después las irregulares. Es así, es así. No hay secretos, no hay atajos. Esto no es flor de un día, aprender una lengua, ¿vale? Bueno, que os quede clarito, eso sí, que con respecto al español, primero conjugaciones y verbos, vocabulario. Conjugaciones, por ejemplo, por poneros dos, el presente de indicativo, que es la más usada, y el pretérito indefinido. Estas deberían, deberían de ser las primeras conjugaciones que se aprenden en español. De otros temas no puedo hablar. A ver, en materia de matemáticas, no puedo decir, pues, tienes que empezar aprendiendo, no sé. En materia de arquitectura, pues yo no tengo ni pajolera idea. Entonces, ¿qué te voy a decir? No tengo ni idea. Yo te puedo hablar en materia de aprender lenguas, aprender español, sobre todo, o lenguas, porque yo también aprendo inglés, ¿no? Yo también aprendo inglés, entonces sé cuál es el proceso de aprendizaje de una lengua, también hablo catalán y no es mi lengua nativa, entonces también conozco cuál es el proceso, ¿no? En materia de lenguas te puedo ayudar. Pero, en materia de matemáticas, en materia de arquitectura, en materia de música, en materia de química, pues, no tengo, francamente, no tengo ni pajolera idea. Vamos, que estoy pez, estoy pez en materia de esos temas. En lo que concierne, en lo que concierne al cine, por ejemplo, que es una de mis pasiones, pues, tal vez te podría enseñar algunas cosas, te podría hacer algunas recomendaciones, en fin, te podría enseñar, al fin y al cabo, yo creo que te podría enseñar, pues, cosas que quizá tú no sepas, en lo que concierne al cine. En lo que concierne al cine y en lo que concierne a lenguas, pues, estoy puesto, he leído, bueno, no digamos en lo que concierne a las lenguas, porque yo soy profe de lenguas, enseño español y también enseño inglés en España, en los colegios, a nivel, a un nivel básico. Entonces, en lo que concierne a estos temas, ten por seguro que te puedo ayudar, seguro. Ahora bien, en materia de arquitectura, pues, para mí sería meterme en camisa de once varas. Sí, sí, en camisa de once varas, porque yo no tengo ni la más remota idea de esos temas, ¿me entendéis, no? Me seguís, por donde voy. Yo, en materia de español, en lo que se refiere al cine, en lo que se refiere al español, pues, tengo idea. Especialmente la lengua, pero en otras materias, en lo que concierne a otros asuntos, pues, estoy pez, estoy pez. A ver, que si tenéis dudas en cuestión de español, en cuestión de cine, incluso, me preguntáis por redes sociales, aquí en Youtube, en comentarios. Reyes, en cuestión de lenguas, eh, y de cine, ya digo, ¿no? Por ejemplo, Reyes, el complemento directo, a veces no entiendo muy bien cuándo es complemento directo y cuándo es complemento indirecto. Bueno, y te puedo echar una mano, te puedo echar una mano, en cuestión de español yo te voy a echar una mano. Ahora, no esperéis que yo tenga una llave, una llave que abra una habitación misteriosa, en la que aprendéis español cuando entréis. No esperéis eso. No esperéis que yo os dé un brebaje, un alimento mágico que instantáneamente haga que habléis español. Porque a veces me da esa impresión. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, hay que currarse las cosas un poquito. Con las lenguas hay que empollar, hay que practicar, hay que escuchar, hay que viajar a países donde se habla esa lengua, si tenemos posibilidad, ¿vale? Sí, oye, si tenemos vacaciones, estamos cerca, o tenemos el dinero suficiente, pues no estaría mal hacer un viaje, ¿no? A España, a México, Costa Rica, no sé, donde queráis y se hable español para practicar. ¿Me seguís? ¿Por dónde voy? ¿No? Bueno, pues, al final, chicos, chicas, siento deciroslo, pero no hay, no hay atajos, no podemos aprender español sin pasar por todos los pasos, ¿eh? Lo ideal, lo ideal es vivir, hacer una inmersión porque te tienes que ir a vivir a un país, a España, por ejemplo. Entonces, no te queda, no te quedan más narices que aprender español. Tienes que aprender español si quieres trabajar en España y si quieres llevar una vida en España, pues no te quedan más narices que aprender español. Pero si no, pues entonces tienes que ir paso a paso, paso a paso, poco a poco, practicando, ahora tenemos internet, tenemos YouTube, tenemos un montón de recursos para aprender español. Entonces, no os desaniméis, no os desaniméis. Si aprender español es una cosa maravillosa, lo importante no es llegar, es el viaje. Así que disfrutad de ese viaje tan apasionante que es aprender una lengua extranjera. Bueno, estudiantes, ¿qué os ha parecido? ¿Y qué os parece si damos un repasito a estos adverbios que hacen función a veces de conectores, que son de un nivel avanzado? Y que yo creo que es interesante que tengáis en vuestro vocabulario. ¿Os parece bien si damos un repasillo? Sí, ¿verdad? En términos de, en términos de, yo decía, en términos de aprender una lengua extranjera, tenemos que practicar, tenemos que escuchar mucho español, en términos de. En términos de, quiere decir, en lo que se refiere, ¿vale? Lo que está relacionado, en este caso, con la práctica o aprender una lengua extranjera, ¿no? En términos de aprender español debemos escuchar mucho, el término, en lo que se refiere, ¿vale? Desde este punto de vista de aprender español. Esta es la primera expresión, adverbio avanzado, que he dicho. Después hemos visto en cuanto a, que funciona exactamente igual que en lo que se refiere, ¿vale? En lo que se refiere a aprender lenguas o en cuanto a aprender lenguas, es decir, lo que está relacionado con esa materia. Son adverbios que podemos intercambiar y así darle más riqueza, por ejemplo, a una expresión escrita. Con respecto a, sería otra expresión, otro conector adverbio que hemos visto, que también quiere decir lo mismo en lo que se refiere a, en cuanto a, o con respecto a, aprender una lengua extranjera. Bueno, pues también este sería otro conector adverbio o expresión que podéis utilizar, para no utilizar siempre la misma. Del mismo modo, también he dicho en materia de, y en este caso vamos a utilizar la preposición de. Si antes hemos visto esto con respecto a, o en lo que se refiere a, ahora vemos en materia de, que una vez más nos va a permitir decir lo mismo con otras palabras. En materia de, yo decía, en materia de arquitectura no os puedo ayudar, porque yo no sé de arquitectura. En materia de español sí os puedo ayudar, es decir, en lo que se refiere, lo que esté conectado, lo que tenga relación con el español sí. Esto es lo que quiere decir en materia de. En lo que concierne a, otra expresión que hemos visto para expresar esta misma idea. En lo que concierne a cine, al cine os puedo ayudar, os puedo decir cosas. Sé, he leído, me gusta, es una de mis pasiones. Así que, en lo que concierne al cine, pues os puedo ayudar. Lo que concierne, algo concierne, de hecho tenemos el verbo concernir, cuando está conectado con otra cosa, ¿vale? Me concierne, si algo te concierne, es que te interesa, es que está relacionado contigo, es que tiene alguna conexión contigo, que va a hacer que, bueno, sea interesante o debas conocerlo. Y tenemos esta expresión. En lo que concierne al cine, o al cine, pues lo que tiene relación con el cine, yo os puedo ayudar, porque yo sé que es muy similar a en cuestión de, en cuestión de algo, es decir, en relación con ese algo. En cuestión de dibujo, yo no os puedo enseñar, yo no os puedo ayudar, en cuestión de dibujo, pero en cuestión de aprender español, sí. Es otro adverbio más que, como veis, bueno, pues todos ellos están muy relacionados. Esta es una clase de nivel avanzado, para que os expreséis de una forma elocuente y además no os repitáis. Que esto es muy interesante y es oportuno si, por ejemplo, estáis haciendo o vais a hacer un examen del DELE. En la expresión escrita, bueno, pues ya tenéis un montón de maneras de decir la misma idea, ¿no?, que es de lo que se trata. Este es un vídeo, una lección que va a enriquecer vuestro español. Y listo, listo, se me ha hecho un poquito más largo de lo que yo quería, pero, bueno, creo que es interesante que todo esté bien claro y que, bueno, de cualquier modo, de cualquier modo, si tenéis alguna duda, pues me lo hacéis saber. Me dejáis un comentario aquí en el canal y yo os contesto. Y ha llegado la hora de despedirse. Le das al like, compartís, os suscribís y nos vemos. Recordad, la vida puede ser maravillosa. Que tengáis una semana estupenda, hasta la semana que viene. Chao.